Se dio el partido y después de haber estado dos veces abajo en el marcador, ya la alimentamos tu pasión. Señoras y señores, en un momento más nos informará el tiempo de compensación. Mueve Pavel Pardo, sale por el gol. ¡Gol de Daniel Márquez, camiseta número 24, lo hizo los 45 minutos pasados! ¡Mueve Pavel Pardo le mete el centro, sale Corona Media, se queda! ¡Y alcanza a raspar el joven americanista del cual hablaba Marín! ¡Maravilla y media! ¡El gol más importante!